Hemos querido tener presente en vivo y en directo a nuestra ex campeona mundial, Linda Leca, pero ella por razones personales no ha podido estar presente, pero sí está telefónicamente con nosotros. Linda, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gran saludo, un saludo para sus oyentes. ¿Qué tal? Bueno, nos hubiera gustado contar con tu presencia en vivo acá en el programa, Linda, pero entiendo que has tenido alguna dificultad. Sí, disculpe, más bien, no, se me ocurrió algo en última hora y es una reunión importante. Bien. Linda, a ver, cuéntanos en resumen. Tú te, al término de la pelea, lo dijiste a los medios que te entrevistaron, que te habían robado la pelea, serenamente, luego que se ha enfriado todo. ¿Consideras que te robaron la pelea, Linda? Bueno, eso fue una pelea fuerte, la boxeadora mexicana salió, no niego que llegó el tren de pelea, pero los golpes que sacaron no fueron contundetes y todos los tiraba abajo, abajo y en los brazos y bajo la cadera. Y ya una vez fría he vuelto a revisar, vamos a Raúl a la pelea y otra vez me sentí ganadora, así que digo que estos perfectos estuvieron mal. Ahora, un juez que anotó cinco puntos de diferencia con relación a tu adversario. Me parece que fue exagerado. Ah, sí, demasiado, sí, pero bueno, yo sé que acá y en cualquier parte de la China que una boxeadora o un boxeador para ganarle a un campeón en su casa tiene que darle una paliza de aquellas o noquearlo, y eso no sucedió. Eso no sucedió. Sí sacó muchos golpes, estuvo agresiva, pero los golpes que sacó no eran claros. Eran abajo de... Tengo todo maletido a las piernas, las caderas, eso no es punto. Por eso dos veces o tres veces le llamó la atención la árbitro, ¿no? Y bueno, yo saqué pocas manos, pero las pocas manos que saqué fueron claras y precisas y sumaron puntos cada rato. Sí, no, en eso sí estamos claros. Pero ¿qué pasó, Linda? ¿Por qué dejaste que ella tomara el tren de pelea desde los primeros tres rounds fueron así? Ella, es cierto lo que tú dices, pegaba indiscriminadamente abajo y abajo. No, Hugo, a ti no te mellaron eso de ninguna manera. Pero ¿por qué no cambiaste de estrategia? ¿Por qué no fuiste más agresiva? Si tú tienes pegada fuerte lo que no tiene la mexicana. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo sabía que ella salía agresiva porque yo soy la campeona y tenía que pelear con la estrategia. No me hacía el... No me he ido en estas oportunidades como antes la hacía tan agresiva, ir encima, porque decidí pelear a veces con más técnica, con más estrategia, más tranquila. Porque tú sabes que de un solo golpe se puede terminar la pelea en un solo round. Entonces fui más cautelosa, no confiada. Muchos dicen que salió confiada y no. Yo no me confío de nadie porque, como te digo, de una mano se termina la pelea. Entonces salí tranquila porque sabía que ella venía a buscar el título y ella tenía que venir a trabajar. Yo tenía que demostrar mi estilo, mi técnica. Lo que sí concuerdo es que sí me faltaron más manos. Pero igual, con eso no fue suficiente para ganar la pelea a la mexicana. No sé qué pasó, pero bueno. Ahora, esto no te desencanta... Bueno, obviamente estás incómoda por el resultado, pero ¿no te desencanta la posibilidad de una revancha con Maribel Ramírez, linda? Mira, todo se puede dar, claro. Yo estoy contenta y tranquila porque sé que he hecho bien mi trabajo. Sé que me sentí ganadora, me siento ganadora. Bueno, a pesar de los resultados. Pero no me desanima, estoy tranquila. No, no, no. Yo sé que, bueno, a veces en ese deporte se pierde y se gana, ¿no? Es así. Pero bueno, si se da la revancha, perfecto. No hay problema. Claro que sí. A entrenar nada más. Claro. Has hablado con Jorge Bartas respecto a la posibilidad de una revancha que la solicite, obviamente, la tienes que solicitar tú. Bueno, hasta ahora no hemos podido reunirnos. Seguro que ya con el paso de los días habrá una reunión, había no nos comunicado nada. Después de la pelea no había comunicación hasta ahora. Depende de lo que diga él. Él es un empresario, ¿no? Yo soy boxeadora y estoy apta para todo, ¿no? Claro, porque en este camino, si tú quieres recuperar el centro, la manera más inmediata sería pedirle la revancha a Maribel y, bueno, y ganarle. Y volver a recuperar el centro porque hay más que no pase demasiado tiempo. Porque si no, la escalera para llegar nuevamente a ser challenger y disputar el título va a ser un poquito más largo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Espero que sí. Pero como te digo ahora, yo quiero descansar un poco, estar relajada. No sé en cuánto tiempo se da la revancha. Por ahora, es más, no están mis planes de seguir boxeando. La verdad, por ahora no sé. No lo sé. A ver, a ver. Me preocupa eso, Linda. ¿No está en tu plan de seguir boxeando? ¿Por qué? ¿Te piensas retirar? Yo me quería retirar de acá tres años, pero parece que me retiraron antes. No, no digas eso, Linda. Parece que me retiraron antes. Oye, pero tú tienes 29 años, eres joven. El hecho de que hayas perdido la pelea por el título no te quita la posibilidad de recuperarlo. Ha pasado con otros boxeadores que han perdido el título, han pedido la revancha y han ganado y han recuperado el centro. Nosotros los peruanos esperemos que esto sea así. ¿Cómo es que te vas a retirar, Linda? No, no, todavía no está claro. No lo sé todavía en mi futuro, pero te digo, es un deporte muy fuerte y para esta pelea he trabajado duro, aunque muchos dicen que no, ha salido confiada, pero sí, yo conscientemente he entrenado hasta tres turnos, me he sacrificado para dar el peso porque es una categoría bien chiquita la que doy y eso también un poco me debilita cuando bajo de peso, ¿no? Bueno, pero esperemos que revoques esa idea que se te ha metido en la cabeza ahora. ¿Y a qué te piensas dedicar si dejas el boxeo? Sí, mira, bueno, gracias a Dios tengo varias posibilidades en varias áreas, ¿no? Como entrenadora, otra estoy ahorita en una campaña política con el partido Teru Nación, me estoy lanzando como regidora a Lima y me han venido varias propuestas, gracias a Dios. Tú dices que de algo negativo vienen cosas buenas y tengo varias propuestas positivas, muy aparte del boxeo. Bueno, estoy tranquila, también tengo negocio en Trujillo, tengo alquiler en mi departamento, así que gracias a Dios estoy tranquila, pero el boxeo es mi pasión, ¿no? Claro, es tu pasión que no la debes dejar, no con esto te vamos a forzar porque es tu voluntad, pero eres joven y ya has perdido la pelea, bueno, te tocó el juzgamiento de quiénes fueron los jueces, quizás no coordinaron, para mí creo que la pelea, toda mi opinión, lo peor que te podía haber pasado es un empate y creo que por ahí podía haber caminado la cosa, pero eso no te puede retirar del boxeo, pues linda. Ahora, parece que tú estás más abocada a la parte política, ¿piensas llegar tú de todas maneras a ser regidora de Lima? Al parecer eso te distrajo también en tu preparación. No, 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 para nada, para nada. Yo he estado muy enfocada a lo que es mi entrenamiento en peleas, es más, después de este combate yo dije que me iba a abocar más al tema de ser regidora, pero no me ha decidido nada, estaba enfocada. Bueno, pues sí, como tú dices, en este deporte se gana, se pierde, pero es algo que lo tengo que pensar y hablar, ¿no? Pero es algo que lo he llevado durante muchos años, a partir de los 10 añitos he practicado, ya voy a cumplir 30, ya paso 20 años en el boxeo, y me hago grandes participaciones y muy contenta hasta lo que he venido haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Linda, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. En principio, ¿cuál es la autocrítica que tienes de todo esto? ¿Hay una autocrítica que tienes que decir justamente a raíz de esta derrota impensada? Bueno, primero me quedé un poco sorprendida, pero después ya más tranquila, digo, como digo, a veces se gana y tengo que aprender a la derrota también, ¿no? Más allá de todas las cosas que haya pasado, estoy fuerte, gracias a Dios, tengo el apoyo de mi familia, mis amistades, son pocas y que me quieren, y eso me da mucha fuerza para seguir adelante, como te digo, no solo en el proyecto de boxeo, sino en otras cosas, que tengo cosas proyectadas y cosas a futuro, ¿no? Muy bien. Linda, bueno, de todas maneras esperemos que reconsideres lo que has manifestado esta mañana, que estás pensando en el retiro, nosotros pensamos que todavía eres joven, tienes cuerda para rato y ese título, si te propones, lo vas a recuperar, yo de eso estoy seguro, pero esa es tu decisión, por lo menos los aficionados, los amantes del boxeo y la simpatía que tenemos por tu trabajo, esperemos que reconsideres esa posición. Linda, un beso y un abrazo y ya estaremos en contacto nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo a sus ayuntas. Un besito. Muy bien.